vamos una vez más a practicar nuestra comprensión de lectura del inglés yo les dije en un anterior vídeo que tenemos que desarrollar la habilidad de leer rápidamente un texto y entender todo al tener esta habilidad se van a dar cuenta que cuando la gente hable ustedes estarán haciendo el mismo ejercicio pero ahora es auditivo y verán que esto les va a ayudar a entender completamente el mensaje yo voy a explicar detenidamente cada parte del texto empecemos con un texto algo complejo aquí se va a hablar de la tormenta de invierno llamada stella o winter storm stella que ha azotado en estos días la parte noroeste de los estados unidos recuerden que storm es tormenta en general pero blizzard es tormenta de nieve también llamado snow storm en términos meteorológicos watch es una alerta de que hay grandes posibilidades de que ocurra un fenómeno atmosférico warning es una advertencia pero en cierto modo las posibilidades son menores de que ocurra advisory es una recomendación de estar precavido algún fenómeno pero el peligro es muchísimo menor el servicio meteorológico de los estados unidos se llama literalmente el servicio nacional del clima weather es clima the national weather service veamos la siguiente parte ha significativamente degradado o bajado de categoría has significantly downgraded la advertencia de tormenta de nieve para la ciudad de nueva york the blizzard warning for new york city a una recomendación de clima de invierno to a winter weather advisory la cual estará vigente hasta alrededor de las ocho de la noche which will be in place until about 8 pm una observación alrededor de se puede expresar por about y también por around las autoridades dijeron el martes por la mañana alrededor de las ocho officials said tuesday morning around 8 am la acumulación de nieve the snow accumulation la cual se esperaba que alcance hasta los dos pies which was expected to hit up to two feet dos pieces alrededor de 61 centímetros probablemente se amontonará a menos de ocho pulgadas will likely stack up to fewer than eight inches ocho pulgadas son alrededor de 20 centímetros recuerden que likely es igual a decir probably probablemente la nieve se volverá granizo a mediados del día the snow will turn to sleep by the middle of the day antes de continuar quizá algunos se preguntarán pero granizo no era hail en realidad hail es el granizo que cae durante una tormenta cuando el clima no es tan frío y además el granizo es más grande en este caso slit es el granizo que cae cuando el clima es más frío y el granizo es más pequeño continuemos en la penúltima línea y entonces lluvia por la noche de acuerdo a las autoridades del clima according to weather authorities la advertencia de tormenta de nieve sin embargo the blizzard warning however permanece en efecto para las otras partes del estado de Nueva York remains in effect for other parts of New York state y para el resto del noroeste and for the rest of the northeast a medida que la tormenta de invierno estela continúa atacando incisantemente a la región el verbo hammer significa literalmente martillar away aquí da la idea de incesantemente sin parar una y otra vez ahora voy a leer de corrido todo el texto recuerden que tienen que entender el texto la clave está en entender la idea y no exactamente la traducción de cada palabra si no entienden pues necesitan ver otra vez la explicación aquí vamos winter storm stella the national weather service has significantly downgraded the blizzard warning for New York City to a winter weather advisory which will be in place until about 8 pm officials said Tuesday morning around 8 am the snow accumulation which was expected to hit up to 2 feet will likely stack up to fewer than 8 inches the snow will turn to sleet by the middle of the day and then rain by nightfall according to weather authorities the blizzard warning however remains in effect for other parts of New York state and for the rest of the northeast as winter storms tell continues to hammer away at the region ahora veamos un texto más informal esta es la definición en urban dictionary o diccionario urbano una página sobre slangs o jergas de ratchet una jerga por una mujer descuidada que se cree que es una mujer muy atractiva una diva mayormente de ciudades urbanas y guetos a diva mostly from urban cities and ghettos que tiene motivos para creer que ella es un placer para los ojos de todo hombre that has reason to believe she is every man's eye candy desafortunadamente ella está equivocada señales típicas de las cuales hay que cuidarse typical signs to beware of incluyen pero no están limitadas a include but are not limited to antes de continuar el verbo blare es hacer un ruido estruendoso en la siguiente línea se ha omitido el pronombre she ella toca a todo volumen cualquier cosa de Drake, Nicki Minaj, Gucci Mane blares anything by Drake, Nicki Minaj, Gucci Mane o cualquier otra basura de rapero del mundo del entretenimiento or any other garbage entertainment rapper antes de continuar con la primera línea weave es el tipo de extensiones que se adhieren al pelo muy usado para referirse a las pelucas que las mujeres de raza afroamericana usan ella tiene una peluca que recuerda al nido de un pájaro as a weave reminiscent of a bird's nest después que una tempestad golpeó el árbol en donde estaba el nido after a tempest hit the tree it was in y está teñida al menos tres veces antes de continuar veamos el significado de leggings y stockings leggings como ya saben es el tipo de pantalón ceñido de las mujeres mientras que stockings son las medias largas transparentes aquí vemos unas medias de malla o fishnet stockings usa leggings y medias rasgadas wear storm leggings stockings mayormente del tipo malla mostly of the fishnet variety tacos de 8 pulgadas sin lustrar un polished 8 inch heels 8 pulgadas es aproximadamente 20 centímetros o más altos dependiendo de qué tan terribles se vean or higher depending on how god awful they look chaquetas de jean ajustados fitted jean jackets para acentuar la grasa alrededor de sus brazos y estómago to accent the blubber round their arms and stomach y cuatro capas de maquillaje embadurnado para ir a las discotecas and four layers of cake ton make up to go clubbing ellas son comúnmente obesas are commonly overweight y son abrumadoramente estúpidas and are mind numbingly stupid una segura asunción para hacer asunción es la acción del verbo asumir sería decir que son incultas would be saying they're uneducated como si ellas pudieran aprobar el cuarto grado as if they could pass the fourth grade ahora oigamos todo el texto definition of ratchet a diva mostly from urban cities and ghettos that has reason to believe she's every man's eye candy unfortunately she's wrong typical signs to beware of include but are not limited to blares anything by drake nicki menage gucci mane or any other garbage entertaining wrapper has a weave reminiscent of a bird's nest after a tempest hit the tree it was in and it's died at least thrice wear storm-legging stockings mostly of the fishnet variety unpolished eight-inch heels or higher depending on how garaful they looked fitted jean jackets to accent the blubber around their arms and stomach in four layers of caked-on makeup to go clubbing are commonly overweight in our mind numbingly stupid a safe assumption to make would be saying they're uneducated as if they could pass the fourth grade you